Muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad que es una alegría entregar hoy 41 cuotas, segundas cuotas de vida digna, bueno, con la importancia que tiene este programa, ¿no? Sabemos que es un programa para acceder a la construcción de una habitación o la refacción de un baño, así que sabemos que la gente está con mucha necesidad y bueno, es una ayuda agradecerle a través de ustedes a nuestro gobernador Schiaretti porque bueno, es que estas políticas de Estado vienen en un momento complicado a nivel país y bueno, la gente hace un tiempo que está esperando y hoy con mucha alegría nos venimos a ser presentes. Agradecerle al municipio, a Isabel, que hoy está en nombre del Intendente, muchísimas gracias a ellos por las gestiones también y bueno, es muy importante trabajar juntos porque así las soluciones llegan más rápido. Se han entregado otras, ¿no? Vida Digna anteriormente, hace pocos meses. Sí, se ha entregado otra tanda, bueno, esta es una tanda que está pendiente y bueno, tratamos de ir cumplimentando para que toda la gente acceda al programa. Mariana, ¿esto continúa? Sí, la verdad que sí, tiene continuidad porque es un programa que ha andado muy bien, la gente cumple, la verdad que este voto de confianza en la gente está bien retribuido porque el 90% del programa a nivel provincial la gente cumple, esto hace que se haga una cadena de solidaridad para que otras personas también puedan acceder al beneficio, así que sí, va a tener continuidad. La verdad que ya lo ha explicado todo muy bien, Mariana, es un... Vida Digna es una solución que ha llegado a los vecinos en un momento muy oportuno, teniendo en cuenta la situación económica actual, y la verdad que hay muchos vecinos que lo necesitaban y bueno, ha sido gloriosa esta ayuda de parte del gobernador y de la provincia, y le estamos trabajando muy bien, ya hace un par de años, con Vida Digna, junto con todo el equipo de desarrollo social del municipio. Así que bueno, agradecidos en nombre del intendente esta nueva apuesta y cumplimentar con estos segundos cheques que muchos vecinos estaban esperando. Sí, hay varios programas, el programa que está dentro de mi área, que es muy importante también, es el de Salas Cuna. A través de Salas Cuna nos ofrecen dinero mensualmente para colaborar con los centros infantiles municipales, que ya estaban trabajando desde hace años, y bueno, la verdad que también ha facilitado la tarea, en conjunto con todas las docentes y los equipos de desarrollo social, nos facilitan mucho para tener las condiciones edilicias y de trabajo permanente.